Acabo de comprar otro icónico Motorola que posiblemente no conozcas, y es que en este teléfono Apple tuvo que ver en la fabricación, y sí, fue mucho antes del primer iPhone. Y bueno, este teléfono no lo compré aquí en México, ni en Marketplace de Facebook, ni en ningún tianguis, lo que hice fue comprarlo en otro país. Es por eso que todos sus accesorios, incluido este cable y el cargador, vienen en muy buenas condiciones, al igual que la caja y de hecho trae un pequeño manual. Y la razón es que es un teléfono refurbished, es decir, que ya le dieron su manita de gato para que se vea en muy buenas condiciones. Y es que vean, literalmente viene como nuevo, los tornillos vienen muy bien, e incluso la batería es literalmente nueva. Y algo que se me olvidaba aquí, es que este tipo de teléfonos antiguos ocupan una tarjeta SIM para poder iniciar, así que le voy a poner el de mi teléfono, y lo vamos a intentar acomodar para que pueda prender. En este caso ya lo hizo, de hecho este icónico Motorola es recordado por su buen sonido, y es que Apple le colaboró con Motorola para poder tener iTunes en ese teléfono. Esto quiere decir que es el primer teléfono con esta función y el último. Pero bueno, hablando de audio, te voy a poner aquí unas pequeñas canciones para que las escuches. Ahora ponemos otra. Y como puedes ver, estos tonos son muy de los 90, pero suena bastante bien este teléfono. Afortunadamente no fue un éxito y Apple se puso a trabajar en el primer iPhone. Y si quieres saber más acerca de este Motorola Rocker E1, no olvides seguirme.